y sabes en medio de todo en medio de las dificultades en medio de todo lo que pasa siempre nosotros entonamos una alabanza al señor decimos señor te amo señor yo quiero estar cerca de ti señor gracias por todo lo que ha pasado y yo quiero que tú me ayude a entonar esta canción diciéndole que tú le alaba en todo momento amén alguien alaba al señor en todo momento yo lo hago amén te amo señor aleluya 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 tu oración es con alimento no sé si tú lo crees yo lo creo así nunca he visto un justo sin respuesta o quedarse en sufrimiento si te la sabes yo creo que me ayude a entonarla del oración basta solamente de esperar lo que Dios irá hacer cuando él le va a Díselo Es hora de vencer Cántaselo al Señor y dile Tu alabanza Simplemente alabas Se está llorando alabas En la prueba alabas Se está sufriendo alabas No importa alabas Tu alabanza en la escuta Y otra al frente abriendo camino Quebrado Mata sus ángeles contigo a luchar Te da la puerta Y de trabajo Camila Levanta tus manos, tu victoria llegó Comienza a cantar, cantaba Alaba 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 Cuando Cuando Él queda en silencio Es porque algo en ti está a trabajar Basta solamente Espera Espera Lo que Dios irá a hacer Alaba 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 en todo momento y a toda